NG, ¿qué tal? Bien. Bienvenido a tu casa al Skate Park, ¿no? Sí. Bueno, pues lo primero que te quería decir era que esta entrevista no tenía pensado hacerla. Yo creo que además te lo he dicho fuera de cámaras. Sí, sí. No quería hacer una entrevista solo por ganar visitas, porque no es mi estilo. Los demás cagan con su canal y con sus vídeos lo que es bien oportuno. Pero cuando hablé contigo me parecía que tienes una visión muy madura para la edad que tienes y sobre el momento actual que estás viviendo. Entonces, vamos a entrar primero poquito a poquito, como hago yo en las entrevistas, hablando desde el principio hasta el final. Ya hablaremos de ello, pero yo creo que era necesario esa aclaración. Dicho lo cual, Nuria, o NG. NG. Nuria, Nuria, Nuria. ¿Nuria mejor? Sí, sí. Venga. Nuria, ¿cuándo y por qué te introduces tú a la cultura del Gijo, para la cultura urbana? Pues a ver. Es que no fue una introducción como tal, porque yo con seis años escuchaba rap americano sin saber realmente que era rap americano. Ah, ¿y eso? Yo no sabía lo que era. No lo sé. Una vez lo encontré y me puse a mirarlo y me gustó y me quedé con eso. Y luego ya un poco más adelante empecé a escuchar pues lo típico SFDK, violadores del verso, triple X, cosas así, ¿sabes? Ah, es rap muy underground, ¿eh? Y ya pues a partir de ahí pues ya empecé a mirar más cosas hasta ahora. Joder, con seis añitos ya escuchando así de manera subconsciente rap americano, ¿eh? Yo creo que eres una de las pioneras en escuchar a tan temprana edad rap, ¿no? ¿Cuánto llevas rapeando? Rapeando en plan de... ¿Batallar o...? Pues la primera batalla fue hace un año, justo hace un año. Llevas un año tan solo. Y de decir, mira, pues voy a empezar a rimar, por así decirlo. Más o menos lo mismo, ¿no? Imagino. Es que no hay una fecha en plan clave, o sea, yo... A partir de escuchar rap ya es como que al gustarte pues ya empiezas a intentar hacerlo y hasta que te sale algo decente ya... Hombre, mira, fíjate, un año. Un año, ya llevas. ¿Cuáles han sido tus referentes tanto musicales en temas como batalleros? ¿O cuáles son actualmente? Actualmente, pues la verdad es que gente de aquí de Alicante como Jaloner, Luis Sáquer, Compare, Zasco... Y luego ya gente ya de fuera como Quisío o cualquiera de estos que ya lógicamente son referentes. Mucha métrica veo, ¿eh? Lo que hay es también Alicante. Te mola ya, de la métrica Alicante, pero al fin y al cabo tú también te introduces en ese estilo, que al fin y al cabo en la ciudad te condiciona, pero te mola la métrica, ¿verdad? Sí. Se ve, se ve. ¿Cómo estás viviendo y cómo llevas esta subida tan exponencial mediática? ¿Cómo lo has vivido este proceso? Pues a ver, vivirla normal, como lo vivo todos los días de mi vida, no sé, no hay ninguna diferencia realmente. Pero como recibiste la noticia, cuando de repente empiezan a subir las visitas los seguidores por una batalla, ¿cómo te tomas todo eso? Es que no creo que me lo tome de ninguna forma, es... yo hago una cosa que me gusta, no lo hago para que le guste a nadie, si a la gente le gusta, pues bien, y si no, pues también, no sé. ¿Qué ha tenido de especial esa batalla contra el drama? Porque tienes miles de, en verdad, bueno, a ver, no miles, pero tienes muchas batallas, ¿y por qué concretamente la de drama pega ese pelotazo? Sinceramente, no lo sé, yo en un principio pensé que era por el rollo de tongo y tal, pero luego ya no lo tengo claro el por qué. ¿Tongo porque ganabas esa batalla y creías que no? Sí. ¿Y lo sigues pensando? Sí. Volviendo a la pregunta de antes, sin más, ¿no sabías darle una explicación? Es que esa misma batalla, no sé por qué, yo sí que puedo llegar a pensar el por qué yo y por qué no otra persona, pero el por qué la batalla, no. Adelante, ¿por qué tú y no otra persona? Sinceramente, tengo 14 años, soy chica. ¿Efectos? Sí. ¿Efecto niña y efecto mujer se apuntan y...? Sí, ya está, ya no hace falta más. ¿Ha cambiado el trato de tu entorno y la percepción, ya no de tu entorno, sino de la gente en general contigo, cuando has dado el boom mediático? ¿Ves que te tratan de manera distinta? No, no, no creo, la verdad. ¿No? Ni de fuera, ya no tengo de tus amigos. Ni de fuera, sí que hay gente que yo que sé, que se acerca a lo mejor y tal, pero yo que sé, es lo normal, ¿no? Vaya, y tanto. ¿Algo que te guste el momento que estás viviendo de este boom mediático y algo que no te guste? ¿Que me guste? Bueno, voy a decirte primero lo que no me gusta. No me gusta la forma de la que me sobrevaloran, ahora mismo, no me gusta nada. Y que me guste, pues yo que sé, lo típico. También que te valoren una parte sí que me gusta, pero tanto a lo mejor no. Me gusta mucho tu sinceridad. O sea, ¿te consideras que estás sobrevalorada? Bastante. Bastante. ¿Por qué? Porque no creo que yo tenga un nivel suficiente para el boom mediático que estoy teniendo en estos momentos, pero ni de lejos. Es muy loable que lo digas tú, porque tú imagínate un niño o una niña de 14 años que está en un boom mediático así, yo creo que ahora mismo no diría lo que tú estás diciendo. O sea, es de tener los pies en los suelos, o sea, en el suelo, o sea, yo creo que te hace más grande tu figura como freestellier, como persona, que digas este tipo de declaraciones. Volviendo a la pregunta de antes, ¿me has dicho lo que no te gusta de este momento, pero lo que te gusta? Es que no sé si habría algo que me gusta realmente, porque yo bajo a rapear al equipar o a Benidorm. Y sigues igual. Y sigo igual, o sea, no creo que me condicione nada. Y gustarme, pues no sé, es que a mí que me sigan 20.000 personas, pues me da igual. Y se ve. Como si me siguen cuatro, ¿sabes? Se ve con mucha naturalidad, que al fin y al cabo estás viviendo y vives el proceso, pues con neutralidad. Ni bien ni mal, al fin y al cabo. Bueno, ¿cómo consigues adaptarte también a las instrumentales? Porque yo creo que es un punto súper fuerte tuyo, ¿verdad? No sé yo, ¿eh? ¿No? Hombre, yo creo que es de lo mejor tuyo. Ya, sí, pero no sé. ¿Hay algún truco, alguna clave que digas? No sé, yo creo que es la práctica, ¿sabes? No sé. Yo estoy todo el día rapeando, o sea, no hago otra cosa que no sea rapear, entonces pues lógicamente algo sale, digo yo. Te he dicho qué es lo mejor del momento y lo peor, pero ¿qué es lo mejor y lo peor como freestyler de NG? ¿Qué es lo mejor tuyo cuando rapeas? Para mí ya te lo he dicho, ¿eh? Es el flow, esa manera de fluir. Pues supongo que será eso. Y lo peor yo creo que el punch. Te falta limarlo, ¿eh? Bastante. Es que, es verdad, te fluye muy bien y a veces dices, ay, me ha faltado ahí que cierre bien, ¿no? Y a lo mejor también me repito, ¿sabes? A lo que me refiero. ¿En plan? Que al no tener punch... ¿Muletillas? No, no muletillas ya como muletillas, sino como no tengo punch sobre qué atacar a la otra persona como el ingenio ese. Ajá. A lo mejor se queda todo muy plano y parece como que todo el rato estoy diciendo lo mismo, ¿sabes? Bueno, eso para batallas puede ser malo, pero para los temas, por ejemplo, puede ser bueno. Y justo con esta pregunta te quería decir, ¿escribes? Sí. O sea, que tienes algo por ahí guardadito en un cajón... Muchas cosas guardaditas en un cajón. No una sola. Muchas, muchas. Así que, ¿desde cuándo escribís más o menos? Pues, en el colegio escribí algunas cosas ya, pero bueno... Bueno, era en el colegio, ¿no? Pero ahora sigues escribiendo. Sí, sigo escribiendo. ¿Y tienes pensado sacarlo a la luz algún día? Es que no lo tengo claro si lo quiero sacar o no. ¿Por qué? Porque yo qué sé, es una parte de mí que a lo mejor no sé si me gusta enseñarla a todo el mundo o no. O sea, que es algo más reservado, más personal. Yo cuando escribo, escribo porque... No te voy a decir por necesidad o porque necesidad tampoco, pero yo escribo pues cuando tengo cualquier problema o cualquier cosa así, pues escribir es como algo que me ayuda y tal. Desahogo, ¿no? Sí, entonces realmente ya me ayuda de esa forma y no sé si quiero que me ayude en el sentido de más fama o más... Ya, para ti escribes, para lo mediático ya veremos. Sí. De momento lo dejamos ahí. Volviendo a las batallas, ¿cómo lo lleva una chica y además de 14 años participar en una disciplina donde mayoritariamente predominan los hombres? Pues... yo creo que demasiado bien, ¿no? O sea, no sé, la gente de normal apoya bastante. Es como que al no haber mucha gente, muchas niñas o muchos niños y muchas chicas, es como que la gente intenta que te sientas cómodo dentro de eso. ¿Tú te sientes cómoda? Sí. Es más, se te ve con muchísima naturalidad y con muchísimo desparpajo. ¿Por qué crees, en relación con esta pregunta, que hay tan pocas mujeres en el freestyle o en las batallas de gallos directamente? Por lo que has dicho, básicamente, porque se ve una cosa como de chicos, pero ya no porque los chicos no den paso a que tú entres. Sí, no más porque a lo mejor las chicas ven como que no es un mundo para ellas. Entiendo. Pero yo, a mí me gusta hacerlo, yo voy y lo hago y nunca he tenido ningún problema por el hecho de ser chica ni nada. Ya. Entonces, tampoco sé realmente hasta qué punto una chica dice, no, yo no quiero porque es una cosa de chicos o yo no quiero porque no me gusta. Porque a mí eso no me ha pasado, entonces tampoco te sabría decir. Bueno, un ejemplo claro sería el fútbol. Antaño el fútbol se veía como una cosa de chicos, ¿no? Sí. Mira ahora, en la liga de fútbol en España, femenina, es una pasada actualmente. ¿Crees que podría pasar eso, equiparándolo con el fútbol, que dentro de unos años veamos, no sé, muchas más mujeres dentro del freestyle? ¿Por qué? Puede ser que de aquí a bastante tiempo sí, pero ahora mismo no lo tengo claro. Y una cosa que no me gusta, por ejemplo, que he visto, son las batallas femeninas. Ajá. No me parece... ¿Esa separación? Sí, no me parece bien esa separación. ¿Por qué? Realmente si queremos normalizar que las chicas estén dentro de las batallas de gallos y que una chica pueda valer lo mismo que un chico, ¿de qué te sirva hacer una liga de freestyle femenino? Completamente de acuerdo. No sé, no lo veo necesario. Completamente de acuerdo, Nuria. Sobre tus batallas. Es muy gracioso leer la caja de comentarios, la verdad. Pero sobre todo me llama la atención muchas veces que la gente reitere y repite mucho eso del tongo. Las batallas que tienes actualmente, que son, bueno, por decirte algunas, contra el que está el payaso, contra Lalo, contra LB, contra V de varios, contra Drama, perfectamente. Esa última la ganas. Las otras creo que no. ¿Crees que son tongos? No. ¿Y por qué la gente dice eso del tongo? No sé. Se ve que está de moda que todo sea tongo o algo, no sé. No sé, a la gente le gusta poner que es tongo. Es polémica, es polémica. Le gusta el morbo a la gente, no sé. Mucha gente también te ha dicho, oye, tírale prueba a Red Bull, tírale prueba a BDM, tírale prueba aquí y allá. ¿Le tirarías prueba? No. ¿Por qué? Pues, ya te lo he dicho, yo no veo que tenga un nivel alto para empezar y mucho menos nivel para esas competiciones. Y viendo que hay gente que se queda afuera con muchísimo más nivel que yo, incluso de aquí de calle, como Nes o Vivi, por ejemplo. Completamente. Que esa gente se quede fuera y que yo entre, yo no me sentiría cómoda rapeando en una Red Bull, en una BDM, por el hecho de ser la niña de 14 años. O ya no por ser la niña de 14 años, sino que me hayan cogido y que haya gente que yo piense que está por encima mía y que no la hayan cogido. Yo no me sentiría cómoda. De verdad, te engrandece muchísimo esas palabras, de verdad. Porque ser sincera de esta manera, diciendo, realmente estoy sobrevaluada y para competiciones tan grandes como Red Bull no estoy preparada. Y es que además hay gente mejor. Y ya decir que te sentirías mal viendo esa situación, de verdad, yo creo que te hace mucho más grande. O sea, no tienes una mente de 14 años. Esa es lo que, en resumidas cuentas, quería ir a parar. Tengo dos últimas preguntas que son de cierre un poquito. La primera, no sé, no sé si... yo creo que me vas a decir que no, por el momento. ¿Eres una de las mayores promesas de Alicante? ¿Promesa de Alicante? Pero... A seca, son una de las mayores promesas. No sabría qué decirte, en realidad. Lo que tú me digas. De aquí de Alicante. Sí, de Alicante. Ya no te estoy hablando de España, que eso ya es... Pero promesa, por ejemplo, de aquí de Alicante, ¿qué edad sería promesa? Bueno, promesa puede ser alguien que acaba de empezar realmente la patea si tiene 30 años. Ya, pero en plan, ¿cuánto tiempo tienes que llevar para ser una promesa? No, mucho, hombre. Pues a lo mejor un año, un año y medio, dos años. Es que cuánta gente aquí en Alicante lleva un año. Hay mucha, hay mucha, pero realmente en los mediáticos acabas de destacar tú. Yo creo que la pregunta es un poco obligada, ¿no? Lo que están demandando desde fuera. ¿Con un sí o con un no? No te voy a decir la mayor promesa, pero promesa por qué no, sí. Estoy de acuerdo, una de ellas sí. Todavía te falta, porque llevas un año realmente solo, todavía te falta mucho recorrido. Es más, mucha gente que está dentro de las batallas de calado y de peso y de nombre ha dicho que aún estás verde, pero que tienes un potencial muy grande, cosa que comparto. ¿Crees que tienes mucho potencial todavía por destacar? Espero. Vale, Nuria. Como última pregunta, que es una de cierre que siempre hago, al principio hay que contar la historia, pues evidentemente por el principio y al final por el final. Como no lo podemos ver, más o menos vamos a hacer una estimación. Y tú, como eres muy joven, la pregunta la voy a achicar un poquito. ¿Dónde te ves tú dentro de cinco años a nivel profesional? Guau, espérate. No somos adivinos, pero más o menos. No lo sé en realidad, depende de la situación de todo. ¿Seguirías en las batallas, por ejemplo? Supongo que sí, pero tampoco lo sé realmente. Y a nivel personal, ¿dónde te ves tú? ¿Te sigues viendo en Alicante, estudiando, trabajando? En Alicante, en Alicante, vamos. ¿Siempre? ¿En el barrio? Siempre, siempre. Pues esperemos que dentro de cinco años, NG sigan las batallas y Nuria en Alicante. Muchísimas gracias. NG.